Que es vivir, como volar, que es soñar, nadie me lo pudo explicar todavía Por lo menos sé como es el presente, por donde pisar es cuestión de revisar Saber quien rodea tu cerca, abrir el ojo más que los demás Nunca dejar que te avasallen, no podrán hacer callar a esas vocecillas Que malas patas nunca sean excusa para el arrepentimiento crónico Malos diagnósticos puedes hacer, pero asegúrate de que no sean debido a muerte Ser tú mismo es mejor que ser gobernador, libertad de palabras, libre de soga Nadie ata este charlatán, sinceridad cae de madura, cómetela, saca tu verbo, rea Frases extensas, nada de, ay ay que vergüenza me da Argumentos potentes riego con amor, igual cariño extiendo por toda la zona Lo ve y ya no lo ve, depende de que ojo se mire Dice aquí no firme, haz tu mural extenso, que se vea desde Houston Tenemos un problema, libertad, volar, vivir, soñar Que nadie se atreva a quitarte toda esa mierda Aquí un ser humano más que reivindica hacer las cosas por tu cuenta No sacar billetes en mano pa' pagar caprichosas debiendas Vida hecha a perder, sin conocer apenas de que eres capaz Del planeta a tierra casi nada a investigar Siempre metido en lo mismo, muriéndote deprisa Pensando que esto es lo mejor, sin conocer una puta cuarta parte del mundo Despierta, bobito Abre los ojos, reacciona, tu vida lleva un rumbo Que sabes que no funciona, que no lleva a ningún sitio No te salva del asedio Las caras del ser humano así no llegarás ni al punto intermedio Pon el remedio, dale rienda, suelta al alma Ya no quedan paradas confirmadas De este viejo barco de vapor que ha vuelto a las andadas Así que nada mejor que escribir versos por mi ventana Me muevo por la rama, cruzo la isla como un Grayson volador Malabarista del flow, tengo un pacto con el Dr. Brown Para atender otro round, de vuelta a los 90 en un DeLorean Salvador y Rap Con los bolsillos llenos de aire Los pulmones rotos, en mis fotos ya no sale nadie Dub de fraile, no defraude, camino por el borde Miro hacia abajo, escupo en su uniforme Mientras la oscuridad se adueña de las calles de mi ciudad Las huellas del desastre son palpables Llevo mi sable de luz, voy por Madrid Iluminando cada esquina como un puto flexo Te traigo el nexo, el vínculo a homúnculos Quedan reducidos y le gino a culo este sonido No creo en Cristo, no creo en Buda No creo en Alá, dame alas pa' llegar a la gubá No creo en zombie, me maté a la gubá No creo enboom que la gubá